hola el día de hoy vamos a aprender el tema de campanitas de navidad vamos a posicionar la mano en el primer do de la melódica ahí quedará la mano en esta posición do re mi fa sol sol fa mi re do posteriormente si gustas puedes interpretar el tema también una octava arriba eso quiere decir que vamos a subir ocho notas do re mi fa sol la si do siendo esta la octava del do donde iniciamos entonces una octava ascendente vamos a comenzar en este momento con la nota mi que sería el dedito número 3 1 2 3 así inicia campanitas de navidad te compartiré también la partitura del tema campanitas de navidad y puedes encontrarlo en la descripción de este vídeo muy bien vamos a comenzar ah 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 en el caso de campanitas de navidad es una pieza muy sencilla que solamente utilizará los dedos 1 2 3 4 5 o sea las notas do re mi fa sol inicia con negra negra blanca negra 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 y una redonda negra 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 blanca blanca Esos serían los primeros dos sistemas. Posteriormente repite de una vez el sistema número uno. Un, dos, tres, ya. Negra, negra, blanca. Negra, negra, blanca. Negra, 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 negra. Y una redonda. Negra, 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 negra. Negra, 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 blanca. Y silencio de blanca. Este tema te lo voy a dejar aquí en la cajita de la descripción. Y podrás observar lo que acabo de decir. Sería de esta forma. Métrica de cuatro cuartos en clave de sol. La primera nota por consiguiente es mi. Y sería mi, 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 sol, do, re, mi, fa, 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 fa. Mi, 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 sol, do, re, mi, fa, 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 mi, 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 sol, sol, fa, re, do. y silencio de blanca muy bien aquí tenemos entonces unos numeritos que aparecen encima de la notita en algunos momentos esto nos indica que tenemos que estar atentos a las diferentes posiciones de estas notas pero como ya nosotros sabemos que la mano es uno dos tres cuatro cinco y que es do re mi fa sol y no se mueve en toda la pieza pues entonces es una pieza sumamente fácil de aprender que no dudo que te aprenderás de una vez el día de hoy entonces vamos a hacer la hora lentamente dice así un dos tres ya mi 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 sol do re mi fa 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 mi 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 re re mi re re sol mi 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 sol do re mi i fa 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 mi 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 sol sol fa re do y silencio de blanca escuchemos entonces la interpretación de la pieza campanitas de navidad en forma lenta un dos tres cuatro un dos tres ya escrícolar y ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Nos vemos en una próxima vez! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!